Los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad inherente de la persona, dignidad anterior y superior al derecho positivo. Carlos María Abascal. Con su venia, señora presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Medios de comunicación que nos acompañan y que gracias a ustedes y posiciones que tenemos son difundidos en la sociedad. Saludo de igual manera a las personas que nos acompañan en el área del público. Agradezco su atención y presencia en esta casa legislativa. Casa de todos los guanajuatenses. El día de hoy, ante esta legislatura, se ha hecho patente la defensa de los derechos humanos. Se ha completado el número de ayuntamientos necesarios para que nuestra constitución política del Estado de Guanajuato contemple los principios de no discriminación. Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el respeto de los derechos humanos constituye un requisito fundamental para el desarrollo integral de los individuos, de las personas, para la justicia, para la paz entre los ciudadanos y para la construcción de una verdadera democracia. Con esta reforma constitucional, tendremos un mayor respeto de la dignidad de las personas. Podrán ejercer de manera más libre, más justa y más igualitaria de los derechos humanos. Tengo la seguridad de que para quienes integramos esta legislatura, resulta indispensable sentar las bases jurídicas que nos permitan vivir en un clima de tolerancia y de respeto. En donde ninguna persona sufra los efectos de la discriminación o se vea limitada por oportunidades, por motivo de distinciones, es por ello que celebramos la reforma de protección de los derechos humanos. Me gustaría precisar que la presente reforma atiende no sólo a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sino también a los tratados internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por citar sólo algunos, cumpliendo así los compromisos adquiridos por nuestro país en materia de derechos humanos. Dichos tratados se establecen en torno al principio, pro persona, y porque en consecuencia la necesidad de ampliar hasta el máximo que sea posible. El marco de libertades y protección de los derechos fundamentales en nuestro país. Tenemos que seguir trabajando para que se mantenga Guanajuato como un Estado donde los hombres y las mujeres viven de forma plena sus derechos y donde el Estado es un verdadero garante de los mismos. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.